En conferencia de prensa, el alcalde del municipio del Mineral, Saúl Monreal, anunció el inicio de los trabajos de limpieza y deshierve de los panteones de la cabecera municipal, Santa Teresa, Santa Cruz y Resurrección. El Departamento de Protección Civil apoyará en retirar los enjambres de abejas o bien exterminar plagas, todo ello con la finalidad de que estos espacios se encuentren listos para recibir a los visitantes el día de muertos. Que tengan las medidas de protección civil a todos los visitantes y sobre todo nosotros vamos a continuar con el lavado de manos, con el cubrebocas, con todas las medidas que sean necesarias para que puedan visitar a sus seres queridos de manera normal, como se hacía antes, con estas pocas restricciones, pero no vamos a ir adecuando. Entonces, a partir de hoy, yo quise informarles que va a estar ya atendiéndose este tema de los panteones. El presidente municipal mencionó que hay la intención de que se sumen parques y jardines, las brigadas, ya que estamos a 15 días de las festividades del día de muertos. Ya después vamos a, también le he pedido a Cultura, le he pedido a los demás para que hagamos un atractivo aquí en Fresnillo, como lo hicimos de concursos calaveras, concursos de patrinas, concursos involucrados en su universidad. Entonces, todavía falta las partes, ahorita lo importante es que queden limpias o que inicien ya los trabajos en cuanto a los panteones, porque tenemos que darle atención. Según las autoridades de salud, se aproxima un cambio en el semáforo epidemiológico. El departamento de sanidad, porque vamos a armar protocolos con o sin semáforo, vamos a hacerlo. Recordarán ustedes, el año pasado, incluso estaba en semáforo amarillo y el Comité Estatal de Salud prohibió el ingreso, o cerró los parqueos, o mandó pedir a los municipios. Fresnillo no lo hizo, lo hizo con medidas y lo hizo con horarios. De hecho, los horarios de aquí van a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde van a estar abiertos. El alcalde pidió a los medios de comunicación estar al tanto, al igual que él, de las denuncias ante la Fiscalía del Estado para evitar impunidades. Hay una recordadita que pasó con el caso de Sofía, que pasó con el caso de esta niña, otra, Mendoza, y muchos otros casos. La verdad, es lamentable que haya mucha impunidad y que no se investigue los casos, que se les dé carpetazo. Eso es muy lamentable. Los fresnienses han exigido al presidente y a través de redes sociales seguridad para las corporaciones policíacas a fin de salvaguardar su vida y de sus familias. No, no, ni en redes he visto, la verdad, no sé, no tengo información. Yo ayer le comenté a un nuevo secretario de Seguridad Pública que debe de estar atendiendo este tema. Es un tema, pues, ustedes lo saben, la realidad que estamos viviendo, no, no, siempre es mío en el quito de la historia de Zacatecas. Desafortunadamente estos últimos hechos han sido para policías de Metropol, pero yo voy a respetar, lo he dicho, cualquier tipo de manifestación, y a veces desde el ámbito municipal no rebasa. Esto es estatal, incluso corporaciones federales, pero no, no, no sé, no tengo conocimiento y voy a estar muy al pendiente. No hay conocimiento de que a la fecha elementos policíacos se hayan dado de baja debido a la crisis de seguridad que se vive en el Estado. Hablé ayer con el director, incluso le pedí que estuviera muy al pendiente de los familiares de Mayra, porque ustedes saben que antes de haber sido Metropol fue policía municipal, incluso ella ingresa como policía municipal. Dentro de los convenios donde se hace de policía municipal, la policía Metropol fue de los elementos que nosotros aportamos a la policía metropolitana. Ella era aparte, estaba certificada, tenía dos años de ingreso prácticamente. Entonces, a mí me correspondía atenderla, le pedían secretario de gobierno que también estuviera al pendiente, que hiciera todos los trámites y generarle las condiciones a la familia, que entiendo están desconsoladas, están desechas por esta situación. Con imágenes de Arturo Cardeña, informo para Telesac, Angélica del Río.